El Consejo Supremo Electoral publicó este miércoles en la Gaceta Diario Oficial la lista provisional de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre. Por el Partido Liberal Constitucionalista están inscritos Walter Eden Espinosa Fernández y Mayra Consuelo Arguello Sandoval para los cargos de presidente y vicepresidente. En el caso de los inscritos para puestos de diputaciones nacionales, la primera que figura en la lista es María Idé Osuna. Los actuales diputados Maximino Rodríguez y Miguel Rosales no aparecen en la lista. Por el Frente Sandinista de Liberación Nacional fueron inscritos Daniel Ortega y Rosario Murillo y en la lista de diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano no hubo variaciones. Por el Partido Camino Cristiano Nicaragüense para presidente fue inscrito Guillermo Antonio Osorno Molina y para vicepresidenta Violeta Martínez Zapata. Por Yatama de la Costa Caribe, el actual diputado Brooklyn Rivera es el primero en la lista. Partido Alianza Liberal Nicaragüense inscribió para presidente a Marcelo Montiel y vicepresidenta a Jennifer Espinosa. El Partido Alianza por la República inscribió como presidente a Gerson Gutiérrez Gasparín y Claudia María Romero Cuadra como vicepresidenta. La primera candidata a diputada nacional inscrita por el APRE es Wendy Guido, exdiputada a suplente de Alfredo César por el Partido Conservador, cuya personería jurídica fue cancelada por el Consejo. En el Partido Liberal Independiente, Mauricio Orue está inscrito en el puesto de presidente y Sobeida Rodríguez en el de vicepresidenta. Bayron Jerez, actual diputado por el APRE, ahora aparece como candidato a diputado suplente de Isamara del Carmen Ruiz para el Partido Liberal Independiente. Seis son los partidos y alianzas confirmados que van a participar de estas elecciones 2021. Luisa Centeno, Noticias 12.